La tercera prueba de la temporada del 2022 en el Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos se celebró los días 6 y 7 de mayo en el Rally Orbe Camp Isla de Tenerife. La competición canaria contó con una magnífica inscripción. Arrancó en la jornada del viernes con una multitudinaria ceremonia de salida y fue dominada por los participantes locales, con victoria de equipos de las islas en 5 de las 6 categorías del certamen nacional. En pre-81 el rally comenzó con 3 scratch en las 3 primeras especiales para el Mazda RX7 de César Estevez y Anchor Francisco González, que completaron la sección matinal al frente de la clasificación con más de medio minuto de ventaja. Sin embargo, problemas mecánicos en el segundo paso por el tramo de frontón Granadilla les obligaron a abandonar en el siguiente enlace. El liderato pasó entonces a ser para Ramón Martínez y Roswell Pérez, que habían sido los más rápidos con su tal Bochumbean Lotus, tanto en esa especial como en la anterior, a Togo 2. A partir de ahí Martínez y Pérez lograron mantener el primer puesto hasta el final para acabar adjudicándose la victoria, resarciéndose de este modo de la mala fortuna sufrida el año pasado cuando habían tenido que retirarse por avería después de lograr el scratch en la primera especial. Ha sido un rally difícil, han habido muchos abandonos, no queríamos incluso llegar a terminar el rally porque nos han ido sucediendo cosas durante el rally, incluso la semana antes del rally que hasta dudábamos de que acabara el coche. Finalmente lo hemos logrado, estamos aquí, hemos quedado campeones desde el año 81. Por detrás del Talbot de los ganadores de pre-81 se clasificaron cuatro Forescore MK2. El segundo lugar fue para el de Lorenzo Carlos y Macabeo Patricia, que concluyeron a algo más de un minuto y 20 segundos de los ganadores. El podio de pre-81 lo completaron José Luis Sosa y Francisco Javier Romero, resultado que permite al piloto canario pasar a ocupar la primera posición en la general del certamen de pilotos y consolida el liderato de su compañero de equipo en el de copilotos. La categoría pre-90 estuvo llena de alternativas, con incertidumbre por el resultado, incluso hasta después de la conclusión del rally. Los primeros líderes fueron Miguel Otegi y Giovanni Breda, pero un toque en su Forcierra Cosworth les obligó a abandonar después de concluir a ritmo lento la cuarta especial. Poco antes se habían retirado también Juan José Tabio y Luis Olivero, que aspiraban a la victoria gracias a sus buenos registros con el Honda Civic. El protagonismo pasó entonces a repartirse entre a José Cabrera, Daniel Sierra, con un Opel Corsa, y Manuel e Iván Tejera, con un BMW 325. Los Tejera alcanzaron la meta en la primera posición, pero fueron excluidos tras las verificaciones técnicas por no ser conformes algunas piezas del vehículo a lo especificado en la ficha de homologación, circunstancia que también dejó fuera de la clasificación al equipo del Opel, que había concluido cuarto. La victoria se la adjudicaron finalmente Juan Orlando Méndez y José Agustín de la Torre, que se impusieron con su Forcierra Cosworth tras superar una rotura de palier que les hizo perder tiempo en el primer bucle de especiales. Con este triunfo, el piloto canario pasa a ocupar la primera posición del campeonato de pre-90. Rompimos un palier delantero derecho, decidimos continuar para poder reparar después de la primera sesión, y así lo hicimos, penalizando con bastante tiempo, y ya en la segunda sesión y tercera sesión pues nos ha tocado correr un poco más para ir recuperando posiciones. El segundo puesto de pre-90 en Tenerife fue para Rafael Díaz y Xavi Petralanda. El equipo del BMW 325 terminó a un minuto y medio de los ganadores, y los puntos conseguidos sitúan al piloto vasco en la segunda posición del campeonato, además de otorgar el liderato en copilotos a su compañero de equipo. El podio de pre-90 en el Rally Tenerfeño lo completaron los locales Francisco Javier Hernández y Alexis Pérez, terceros con su Opel Cade. El Rally Orbe Cam, Isla de Tenerife, registró una magnífica participación en las categorías de Young Timers y Classic, cuyos vehículos más rápidos marcaron de forma habitual los mejores cronos absolutos de la competición. La victoria en Young Timers se la adjudicaron con amplio margen Eduardo Álvarez y Domingo Jesús Hernández, claros dominadores con su Mitsubishi Evo V, que se impusieron con más de seis minutos y medio de ventaja sobre el 4-score Cosworth de José Patricio González y Pedro Manuel Rodríguez. En Classic, David Martín y Beatriz Rodríguez lideraron también de principio a fin para acabar ganando con su BMW 325 por algo más de un minuto y medio ante otro vehículo del mismo modelo, pilotado por Fernando Jesús Díaz y con Iván Pérez de copiloto. El tercer escalón del podio de la categoría Classic lo ocuparon Carlos y Adrián Hernández, que compitieron a bordo de un Opel Corsa. En regularidad Sport, los cinespeños Carlos Javier Jorge y Sergio Marrero lideraron desde la primera especial para acabar consiguiendo la victoria en su retorno con el Porsche Carrera, que utilizaron habitualmente en el Campeonato de España del 2019, cuando lograron la victoria en el Rally de Extremadura. Este año, la verdad que por diversos motivos, no hemos podido estar en las dos primeras citas, hemos arrancado aquí en este Rally de la Tenerife y qué mejor forma de arrancar que con una victoria, o sea que más contento imposible. Les acompañaron en el podio otros dos equipos canarios, los formados por Adrián Geray Bravo y Jorge Garcés, segundos con su Mitsubishi Lancer. Y Armando Rosendo y Antonio Ebelio Pérez, que acabaron ocupando la tercera posición con su Volkswagen Golf GTI después de ir durante buena parte del Rally en el cuarto puesto. La única categoría del CERVH en la que no triunfaron los equipos locales fue en la de regularidad, cuyas tres primeras posiciones acabaron en poder de participantes llegados desde la península. Los ganadores fueron el asturiano José Manuel Villamayor y su copiloto, el portugués Antonio Caldeira, que lideraron de principio a fin con su Renault 5G de Turbo para lograr su segunda victoria consecutiva después de la lograda en el Sierra Morena. Estamos muy felices por haber conseguido el triunfo en este Rally de Tenerife. Es el segundo año que venimos, el año pasado hemos conseguido la segunda plaza y este año hemos conseguido el ganar. En la segunda posición se clasificaron Darío José García y José Ramón Castillo con su BMW 325i, resultado que permite al piloto madrileño y al copiloto aragones mantenerse al frente de la clasificación general del Campeonato de España de regularidad tras la disputa de las tres primeras pruebas de la temporada. En tercer lugar en Tenerife lo ocuparon la asturiana Elena García y su copiloto Jesús Antonio Saiz, que volvieron a subir al podio al igual que en Córdoba tras completar otro rally muy constante con su Volkswagen Golf. Después de su muy positiva visita a las Islas Canarias, el Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos disputará su cuarta prueba de la temporada los próximos días 3 y 4 de junio en el Rally de Extremadura. ¡Suscríbete al canal!